Luego de la polémica relación entre Alma Cero y Carlos Espejel, la actriz confesó que el romance llegó a su fin. El amor entre Alma Cero y Carlos Espejel fue muy comentado debido a que inició cuando el actor aún estaba casado, mientras que Alma había terminado su noviazgo con Edwin Luna. La pareja mantuvo su relación lo más discreta posible, sin embargo, en una entrevista para Ventaneando, Alma Cero confirmó los rumores y reveló que terminó con Espejel, le pusieron una etiqueta a esa relación. Que yo traté de mantener como lo más discreta posible por muchas razones, él también traía una transición ahí, entonces, le pedí desde hace tiempo que me dejara sanar en ese sentido. La actriz confesó que a pesar de la separación, le guarda un cariño especial a su ex. Es un hombre maravilloso Carlos Espejel, es hermoso en todos los sentidos, yo lo quiero mucho. Por si eso no fuera suficiente, Alma Cero presumió todo lo que Carlos Espejel se perdió, ya que la actriz compartió un ardiente postal al lado de otro hombre. La mujer lució una diminuta tanga amarilla, mostrando su torneada figura. Alma Cero llamó la atención porque posó al lado de un carismático hombre, pero sus admiradores no tienen nada que temer, pues se trató de su hermano. Hasta el término de esta edición, la postal obtuvo más de 9000 corazones rojos y cientos de halagos. Mira aquí la sensual fotografía de Alma Cero en Tanga, Fuentes, Youtube, Ventaneando e Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.